Buen día, estamos en la ciudad de Nisna. Nisna tiene una suerte de lago y laguna y dentro hay una isla que es donde estamos en este momento. Unas casitas hermosas. El clima hoy está perfecto, no hace frío, está para estar así, así vestido y uno está bien. Esta es una zona muy linda, se puede alquilar acá, hoteles y departamentos, pero es bastante, bastante caro. Pero al menos se puede venir, si no va a pasear y eso sale gratis. Obiliaria viendo cuánto sale comprarnos una casa acá por 200, 300 mil dólares. Es una super casa con esta vista, con una pileta por acá. Ya está, hacemos una vaquita y nos venimos todos. Todo Sudáfrica en este momento está atravesando una gran sequía. Lo veíamos en el parque Kruger, donde no había ríos prácticamente. También se está viendo acá, si pueden ver, acá tenía que haber agua y no hay nada. Se ve el lecho, el lecho del lago. Está tremendo la falta de agua que hay. Se ven un montón de ríos secos, se está lloviendo mucho, mucho menos de lo que debería. Bueno, es la hora de irse de Nizna y salir al nuevo destino. En la ruta que esta vez va a ser Port Elizabeth, Puerto Isabel Español. Un lugar que no conozco, bastante conocido por sus playas. Estoy mostrando todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos recorriendo un paseo costero. Tiene una laguna y hay varios postos donde se pueden comprar artesanías. También hay locales de ropa, locales para comer. Una suerte de shopping. Ahora sí, hora de volver. Estamos volviendo desde el boardwalk hacia el hotel caminando. Estamos a apenas dos cuadras. Así que a volver a dormir. Estamos cansados. Que se termine el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! Desde la reserva Adopark, que es un santuario de animales construido en su momento para protegerlos. Porque habían sido cazados. La población había disminuido un montón. Entonces se hicieron una reserva, en principio un poquito más chica. Donde vivían poquísimos elefantes, entre 15 y 20 elefantes. Era algo muy chiquito. Y después, afortunadamente, la población fue creciendo. Los animales se siguieron reproduciendo. Hoy el lugar es muchísimo más grande. Y además de elefantes, se pueden ver jabalíes, se pueden ver cebras, búfalos. Hay de todo. Es un lugar hermoso. Este es el sitio de camping. Donde comemos todas las rejas. Los humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y avanzan hacia los campos aledaños. Y si pisan los cultivos y cosas así, la gente los mata o los caza. Y para evitar eso, justamente se los tiene dentro de este espacio. Que igualmente es gigantesco. Para que de ese modo no sean matados. No, 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 no. Estamos terminando la segunda noche en Port Elizabeth. Estamos otra vez en el Borbo, donde estábamos ayer. Es domingo, son las 8 de la noche. Está todo absolutamente cerrado. Nada más quedaron abiertos los lugares para comer. Así que comer y a dormir. Es nuestra última noche en Port Elizabeth. Mañana nos queda recorrer el centro de la ciudad. Y ya por la noche salimos hacia una nueva ciudad que es Durban. Mis ojeras son tremendas. Ha, ha. Ha, ha.